Hola, yo soy Catalina Morales y estoy con... Rocío Galás. Hoy día le tenemos una nota acerca del Festival de Teatro. Vamos a ver. ¿Qué te pareció este Festival de Teatro? Me pareció muy bien porque pudimos actuar así todos los cursos. Tuvimos una oportunidad para... Tenemos la oportunidad para todavía ganar el Festival. Y uno se sentiría muy orgulloso si su curso gana porque cada obra representa a un curso. ¿Cuál es la sensación de representar la última obra aquí en el Colegio Santa Mónica? Es, no sé, nostálgico porque es la última obra, tal vez la última vez que nos presentemos y no sé, lo importante es que dejamos algo importante igual y que ahora nos están filmando y va a quedar con la historia. ¿Qué te pareció el nivel de las obras que se han presentado? Las obras están muy bonitas, tienen distintas temáticas y eso siempre es importante porque los niños buscan aquello que más les llama la atención. Hay grandes actores ya que se están perfilando ahí y hay harto entusiasmo, así que las obras están muy, muy buenas este año. Queremos que suba al escenario el quinto B ¿Qué se siente haber ganado este Festival de Teatro? A mí yo me emocioné porque nunca había ganado y primera vez que participo en esto. ¿Qué le pareció este Festival de Teatro? Me parece una iniciativa muy bonita, me parece excelente que muchachos que tienen distintos talentos puedan demostrarlo en actividades como esta porque aquí se necesita tener personalidad, entusiasmo, tener una buena adicción y además yo creo que no cualquiera se atreve a presentarse frente a todo el colegio. Yo creo que actividades como esta tienen que repetirse siempre porque los muchachos muestran sus talentos frente a todo el público. Aquí nos despedimos desde el nuevo Festival de Teatro 2017. ¡Hasta la próxima nota!